Alianza Petrolera igualó 2 a 2 al Deportivo Envigado este domingo en el Estadio Daniel Villa Zapata. Hubert Boder, director técnico de la Máquina Amarilla, da a conocer el balance desde el cotejo jugado. Nosotros tuvimos un primer tiempo donde ambos equipos buscaron, cuando Envigado tuvo la pelota propuso, tuvimos un primer tiempo eficaz, un segundo tiempo donde teníamos el manejo del partido, yo creo que tuvimos la pelota, generamos algunas situaciones, debimos rematar el compromiso con las situaciones de Angulo, con las situaciones de Moreno, donde Envigado efectivamente tiene que tener una reacción porque está abajo en el marcador, encuentran el primer penalti, una situación desafortunada y eso los motiva. Nosotros, por momentos ellos tuvieron la pelota, nosotros cuando la tuvimos la administramos y debimos, como te digo, rematar el compromiso y ante la situación de esta última jugada, pues, ya qué podemos hacer, es una realidad, no tuvimos la precaución necesaria y permitimos que pasara lo que pasó con este segundo penalti. Los jugadores de la Alianza Petroleras manifestaron que esta vez no le atinaron al triunfo, pero siguen en la práctica para lograr ganar el próximo partido. Aquí no tiene nada que verlo la juventud, creo que todos estamos capacitados para afrontar cualquier tipo de partidos. Nosotros como jugadores queremos sacar todos los partidos adelante. Hoy se nos va la oportunidad, creo que no podemos pestañear, no podemos descuidarnos por ningún momento, por ningún segundo, porque se ven al final el resultado. La máquina amarilla se encuentra en la posición 8 de la tabla de la Liga Betplay con 5 puntos. Se espera que gane el próximo partido contra el Bucaramanga el día miércoles.